Buenas noches, espero que estén bien. Ok, el día de ahora vamos a empezar a trabajar con una parte bastante útil, como son los filtros. Dentro de los filtros nosotros vamos a poder hacer varias cosas, para que haga redundancia, vamos a poder filtrar por texto, vamos a poder filtrar por número, pero hay que saber trabajarlos. Dependiendo del contenido de la celda, así va a ser el filtro que usted le va a poder aplicar. Regularmente, no sé por qué, todo mundo cuando aplica filtros, elige todo lo que quiere. Ese es uno de los grandes errores. ¿Qué debo de hacer? Hay dos maneras de trabajar los filtros. Lo primero es que usted esté aquí en inicio, lo segundo es que se venga acá a este ícono donde dice ordenar y filtrar, y lo tercero es hacer clic en filtro. O, si quiere, acá tiene la manera en que se activa mucho más rápido. Control mayúscula más la L. Entonces, me ubico aquí, me vengo a ordenar y filtrar y elijo filtro. Y aquí lo puedo. Estos botones que están acá son para activar los filtros. Si usted tiene número, acá le va a decir ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Y acá, si se da cuenta, aparece de la Z a la A o de la A a la C. También aparecen estos filtros por número que le da estos valores. Esto, vuelvo y repito, va a depender específicamente del contenido de la celda. Acá, como estamos con números, me aparecen estos. Es igual, no es igual, mayor, menor, y todo eso. Ok. Ahora, si yo elijo producto aquí, me vuelve a aparecer de la A a la Z y la Z a la A, pero ahora me dice ordenar. O sea, que cuando son letras, me van a aparecer ordenado, ascendente o descendente. Y con color, perdón, por filtro de texto, si se da cuenta, aparecen menos opciones que cuando estábamos hablando con los números. Algo que casi no se usa, pero vamos a tratar de trabajar nosotros, es este, el filtro personalizado. Y vamos a explicar qué es lo que debemos de escribir acá y por qué a veces me va a funcionar y por qué a veces no. Pero para mientras, para que es el filtro, valga la redundancia, el filtro es para filtrar. Como así, haga clic acá, haga clic acá donde dice seleccionar todo y se le desmarca. Y yo puedo empezar a elegir lo que quiero que me muestre. Acá está vikingo, vikingo, mochila, vikingo, vikingo, mochila, mochila, porta, vikingo. Mire, yo no quiero el vikingo, quitémoslo. ¿Cómo? Haga clic en este filtro. Le quita vikingo y le dice aceptar y eso le está mostrando las mochilas. Para quitarlo, haga clic acá y le dice borrar filtro. Y ya me vuelven a aparecer. Esta información es corta, es pequeña, no hay grandes cosas que hacer acá. Pero, por ser pequeña, es que es bueno que usted entienda que siempre vamos a tener diferentes opciones dependiendo de lo que tenga. Fíjese que en lo de la fecha, ahora dice escrito por fecha y dice todas estas opciones. ¿Ya? Entonces, usted tiene que validar, tiene que saber cómo es que van a trabajar estas opciones, cómo es que funcionan. Y a veces, la pregunta del millón, mire, y porque acá no me aparece lo de fecha, porque, vuelvo y repito, dependiendo del contenido de la celda, así van a ser las opciones que usted va a poder manejar. Eso es algo que usted no debe de olvidar, dependiendo del contenido de la celda, de la columna. Así es las opciones. Otra de las cosas importantes que usted debe tener de considerar es que cada columna debe tener un encabezado. Acá dice meta, ventas, productos y fechas. Estos son los encabezados. Eso es lo que usted debe de conocer siempre. Mire, y para quitarle esto, solo haga clic acá. Y ahí está. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? Buenas noches, licenciado. Me gustaría que lo repita porque este, tuve una reunión y acabo de entrar saliendo hoy, ¿no? Por favor. Tranquila, tranquila, señorita Maritza, solo hemos visto el inicio, solo hemos visto cómo colocar el filo y las opciones que tenemos en algunos. Hemos empezado a jugar con ello. Lo primero, valide de que usted tenga encabezados en las columnas. Y solo es que se ubique usted en un encabezado. Y se venga acá a inicio. Acá a ordenar y filtrar y acá dice aquí. Aquí le aparecen dependiendo del contenido de la columna. Así va a ser lo que usted va a tener en los filtros. Dependiendo. Mire, aquí hay más. ¿Por qué estas son fechas? Y por eso es que le aparecen más opciones. ¿Para qué sirve el filtro? Bueno, fíjese que básicamente el filtro sirve para esto. Usted hace clic acá y empezamos a elegir lo que yo quiero. Quiero esta billetera y quiero esta calculadora. Miren. Hice clic donde dice seleccionar todo y me los desmarcó y ahora voy eligiendo lo que yo quiero. Y acá están estos. Ahora, para quitar el filtro, usted se puede venir acá y le dice borrar filtro. Y miren, se lo borró. Esa es la primera. Esto, esto, como está bien a la mano, usted sé que se va a ver, siempre sé que va a estar aquí en inicio y sé que se va a venir acá. Ahí lo acabo de quitar. Otra manera de colocarlo es cuando usted se viene acá a datos y acá dice fil. Miren, ahí está. La ventaja de trabajarlo por el menú datos es que automáticamente, bueno, no automáticamente, sino que siempre me va a estar mostrando esto porque es parte de los filtros, es parte de ordenar. En cambio, en inicio, siempre tengo que venir acá para estar eligiendo esto. Y en datos ya los tengo. Esa es la razón por la cual se recomienda que cuando trabajemos con filtros estemos aquí en datos. Pero como siempre, estamos en inicio y hemos fácil todo este menú que ya me lo puedo de memoria. Entonces, sigo trabajando con esto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? Muchas gracias. A la hora, señorita Maritza. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ahí es donde dice, donde tenemos el filtro puesto, nosotros le damos a abrir, nos muestra, le dice seleccionar todo y nos muestra la fecha, más que todo. ¿Cuál es la función o qué es lo que nos facilita el filtro? ¿Dónde es la parte ahí? No le entendí. ¿Me podía repetir la pregunta, por favor, porque no le entendí? ¿En sí? ¿En sí? ¿Para qué nos sirven los filtros? La respuesta más lógica es para filtrar. ¿Qué voy a filtrar? Lo que usted desee. Para eso es el filtro. Solo para una manera más sencilla, cuando tengo mucha información, que me muestre solo lo que yo necesito. Así de fácil. Pero vamos a tratar de sacarle mayor provecho. Vamos a tratar de ver otras opciones. Pero lo básico es lo que ustedes están viendo. La mayoría, por no decir el 90% de las personas que usa Excel, solo le coloca filtro y empieza a elegir. Vamos a mostrar acá. Muéstrame lo que es la mochila, la calculadora. Acá estoy agarrando por agarrar. Miren y aquí está. Para eso es que sirve, para filtrar básicamente. En teoría, ya lo vamos a ver nosotros otras opciones. Y por eso hay varios ejercicios que quiero desarrollar con ustedes. Para que vean las diferentes opciones que tenemos. No sé si con eso contestó su pregunta. Sí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok. Vamos a pasar al ejercicio. Sí. Cuando, digamos, queramos solo ver, solo ver los datos que necesitamos. Los demás datos siempre van a estar ahí, no se nos van a borrar, solo nos van a mostrar lo que en realidad queremos al instante. Lo que pasa es que a menos que usted lo copie y lo pegue, yo puedo tener esto en otro lado. Pero la información siempre está acá. Acá está, miren. En lo que yo le quite acá, borrar filtro, o en su defecto, me vengo acá y le digo acá, borrar, estoy quitando el filtro, no estoy quitando la información. Vea cómo está acá deseleccionado. Pero, miren, ahora le marqué todo, menos esto, ya. Pero yo no he borrado nada. Y siempre que usted vaya a borrar, siempre le va a dar, en teoría, si lo corta, le va a dar un mensaje de error. No de error, de advertencia, perdón. Pero yo no estoy borrando nada. Ya vamos a ver otros ejercicios. Vaya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay pregunta, pasamos al ejercicio dos. Este también es corto. Vamos a filtrar acá por categoría. Vamos a filtrar por producto y vamos a filtrar por forma de pago. Si se dan cuenta, solo estamos filtrando. No estamos ordenando, solo estamos filtrando. Por categoría, quiero solo los granos. Bueno, son bebidas, porque bebidas hay más. ¿Qué hago? Me vengo acá a ordenar y filtrar. Le digo filtro, y aquí está. Me están pidiendo la bebida. Hago clic acá. Hago clic acá en seleccionar todo. Y ahora la bebida, si se da cuenta, acá está en orden alfabético. A pesar de que acá no estaba en orden alfabético. Bueno, yo tengo las bebidas. En categoría. Perdón. En categoría. Sí, en categoría. Ahora, en la siguiente. Quiero acá, forma de pago. Solamente quiero tarjeta de crédito. Hago clic acá. Y mire, dice cheque efectivo tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito es la que yo quiero. Y eso es lo que damos. Ahora, yo puedo hacer clic acá y borrar este filtro. Fíjese que acá dice borrar filtro de forma de pago. Puedo venirme acá. Si se da cuenta, vea aquí. Vea aquí y vea aquí. Y vea acá. El dibujo es completamente diferente cuando usted tiene un filtro a cuando no tiene ningún filtro explicado. Ya. Esos detalles, por favor, no los pasen por alto, porque a veces me mandan información. Mira, busca tal cosa. Y uno dándose duro. No, es que ahí no está. No, lo que pasa es que está filtrada. Ya. ¿Y qué hago? Quitarle el filtro. ¿Cómo? Hay dos maneras. La primera, cuando yo veo acá. Ah, esta tiene filtro. Acá. La segunda es por aquí. Y miren. Me quita los dos filtros de una sola vez. ¿Estamos claros? Sí. No hay dudas, no hay preguntas, muchachos. Claro, muchachos. Ok. Vamos con el ejercicio tres. Bueno, el ejercicio tres no tiene gran cosa. Vamos con este. Este sí me gusta, porque son, para que usted vea, son doce mil ochenta y ocho líneas. Bueno, no son doce mil, son menos. Bueno, sí son doce mil, pero empezamos desde la cuatro, así que son un poquito menos. Ahora, vean acá. Acá quiero que me muestren todas las sucursales que sean de Arequipa. ¿Arequipa? Sí, Arequipa. Acá está. Todas las sucursales que sean de Arequipa. Toda la cuenta que sea plan de jubilación y que sean nuevas. Arequipa, plan de jubilación y nuevas. Traten de hacerlo, por favor. ¿Plan de jubilación? En tipo de cuenta, plan de jubilación. En tipo de cliente, nuevo. Tipo de cliente, nuevo. Sí. Código de cliente, tipo de sí, cuenta, cliente, nuevo cliente. Bueno, quiero solo los Arequipa. Quiero solo los de plan de jubilación y todos los clientes nuevos. ¿Lo hicieron? ¿Cuánto les dio? ¿El del nuevo? ¿El del nuevo, profesor? ¿El del nuevo? ¿Perdón? El del cliente nuevo, no. ¿Cómo? ¿Sí o no? Cuando dice el nuevo cliente. Ah, ok, ¿verdad? Ven, que es fácil que los confundamos. Por eso es que es importante esto. Acá dice el nuevo cliente. ¿Sí o no? Si es sí, perdón, si es sí, ¿qué es? ¿Es nuevo o es viejo? Cliente. Es nuevo cliente. Por eso es de que ustedes tienen que ver esto. ¿Nuevo cliente? Sí, es nuevo. Entonces, ¿qué van a elegir? Sí. Ya. Adátense al ejercicio. Adátense al ejercicio y sin miedo a preguntar. ¿Cuánto les dio? Ya, pues sí. ¿Cuánto les dio? ¿Cuántos clientes nuevos hay en Arequipa y con el plan de jubilación? 12.600. 12.600. ¿Seguro? O el último. La última. Arequipa. Arequipa. Plan de jubilación. Y cliente nuevo. ¿Cuánto les dio? A mí 12.600, pero. No. Vean acá. Vean acá. Doscientos veintio. ¿Doscientos cuánto? Veintiocho. Ah, ok. Gracias. Diferente, ¿verdad? Doscientos veintiocho. Ajá, doscientos veintiocho los que les tienen que dar. Todos los de Arequipa son de ocho veintiocho los de plan de jubilación y los de nuevos clientes. Ok, ahora, si se dan cuenta, si se dan cuenta, ustedes tienen que estar pendientes de esta información. O sea, siempre la barra de estado les va a ayudar enormemente a ustedes. Siempre les va a ayudar. Ya. Entonces, yo tengo que estar pendiente de esa información. O sea, si quieren, nos cuentan. ¿Para qué? Si aquí les dice cuántos son. Ok, borrémoslo. ¿Cómo? Acá, en ordenar y borrar. Miren. Ya se quitaron los doscientos veintiocho. Ahora. Vamos a buscar clientes antiguos. Pero de pisco. Y quiero vivienda. Pisco, antiguo y vivienda. Pisco, antiguo y vivienda. Cuando digo antiguo, me refiero a nuevo cliente. Ya. Entonces, no sería, perdón, no sería nuevo cliente. Sería cliente viejo. Cliente viejo. Cliente viejo, pisco y vivienda. Me dicen cuántos salen, por favor. Sucursal no, no, no seleccionamos sucursal. Pisco. Pisco. Es la sucursal. Pisco. Me dicen cuántos salen, por favor. El tipo de cliente. Viejo. Doscientos cuarenta y dos. Doscientos cuarenta y dos. No, pero en tipo de cliente, de ahorro, corriente o fondo de inversión. Vivienda. Vivienda. Ese tipo de cuenta, ese tipo de cuenta, no es cliente, es tipo de cuenta. Ese tipo de cuenta. Doscientos cuarenta y dos. ¿Cuánto? Doscientos cuarenta y dos. Y a los demás, ¿cuánto les da? A los demás, ¿cuánto les dio? Doscientos cuarenta y dos. Doscientos. Doscientos cuarenta y dos. Ah, ok. Entonces, lo tienen bueno. Ok, felicidades, ya se graduaron. Ahora, presten atención acá. El gran inconveniente con este, gran inconveniente con este, es cuando yo empiezo a jugar con el personalizado. Y no estoy hablando del número, ok. Estoy hablando de personalizado completo, ok. Siempre les va a aparecer esto. Las opciones van a cambiar, dependiendo del contenido. Pero, quiero que hagan énfasis en esto, en el I y en el O. En el I y en el O. ¿Por qué? Hay algo que se llama tabla de la verdad. Para el I, van a tener, acá yo solo trabajo con dos condiciones. Y voy a tener un resultado. Perdón. Esto que les voy a enseñar, por favor, guárdalo en algún lugar. Véanlo como conocimiento general. Véanlo porque a veces funciona el personalizado y a veces no. Tengo una condición uno. Si la condición uno es verdadero y la condición dos es verdadero, el resultado no va a dar verdadero. Perdón. Este es verdadero y este es verdadero. Si la primera condición es verdadera, la segunda condición es falsa, esto va a dar falso. Si la primera condición es falsa, y la primera condición es verdadera, esto va a dar falso. Si la primera condición es falsa, la segunda condición es falsa, esto va a dar falso. Esta es la tabla de la verdad de la condición. Perdón, perdón, ahí, donde es falso primero y verdadero de último, no es verdadero el resultado final. Falso. Falso también. Falso. Porque la única, la única manera de que usted le dé verdadero es que las dos condiciones sean verdaderas. Acá podemos hablar de hasta de 20 condiciones, por dar un nombre, pero con tal de que todas sean verdaderas, eso le va a dar verdadero. Si una es falsa, eso le va a dar falso. Ya, eso es con la condición I. Con la condición O, acá cambia la cosa. ¿Por qué cambia? Porque si las dos condiciones son verdaderas, le va a dar verdadero. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, le vuelve a dar verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es verdadero, le vuelve a dar verdadero. Pero si las dos son falsas, entonces ahí sí le da falso. ¿Ya? Vea la diferencia entre todo esto. Vea la diferencia en las tablas de la verdad. Mire. Ahora, si es I. Si es I. Este. Las dos condiciones deben de ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Si es O. De cualquier manera, me va a dar verdadero. La única manera que me dé falso es si las dos son falsas. ¿Ok? ¿Por qué le digo esto? Vámonos para acá. Cuando usted me haga un filtro personalizado, no estoy hablando de número, estoy hablando de personalizado, porque mire. Mire, acá. ¿Se acuerda? Mire, es igual. Acá aparece I y aquí aparece O. Estos dos son importantes para usted. ¿Por qué? He personalizado, don Melvin. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con esto, si usted no conoce esta tabla de la verdad, se va a preguntar y por qué a veces funciona, porque está en el I o puede que esté en el O. Dependiendo de lo que usted haya elegido acá, debe de estar consciente de estas condiciones y de cuál va a ser el resultado. Pero si usted no conoce esta tabla, nunca me va a trabajar en personalizado. ¿Por qué? Porque como de vez en cuando trabaja, como la máquina es loca, la máquina no me ayuda, yo no sé por qué no me trabaja y empieza. Empieza un sinnúmero de razones por las cuales no le trabajo. Y quizás una de esas sea válida. Claro, quizás una de esas sea válida. ¿Y cuándo es Y y cuándo no es Y? Usted lo decide, no lo decido yo. Por eso es que usted debe de saber qué es lo que anda buscando. Por ejemplo, un botón. Acá hay unos importes. Ya. Yo no me los puedo de memoria. Pero para que usted vea, le vamos a dar personalizado. Le vine aquí a importe. Importe. Filtro de números. Y acá está personalizado. Y aquí está. Acá me está diciendo que es igual a cuánto? A diez mil. Sin número. Perdón. Sin coma. Sin decimal. Sin símbolo numérico. Sin nada. Puro número. Y acá le estoy diciendo que es Y. mayor o igual que mil. Ve acá. Estamos trabajando con el Y. Estamos trabajando con esto entonces. Le estoy diciendo que la primera condición tiene que ser igual a diez mil. Vamos a cambiarle esto. Menor o igual a diez mil. Porque ya vi que hay un. Hay un. Nueve mil. Entonces acá le estoy diciendo que es menor o igual a diez mil. Y. Es. Mayor o igual. Que mil. Acá yo no sé qué me va a mostrar. Acá. Ok. Si le digo aceptar. Mire. Acá está. Acá están los valores. Y son siete mil doscientos setenta y tres de. Doce mil ochenta y cuatro. Acá están todos los valores que cumplen las condiciones. ¿Por qué me lo mostró? Porque las dos condiciones se cumplen. Y si las dos condiciones se cumplen. Me lo dio. Si una de las dos no se hubiera cumplido. No me da esto. Vamos a tratar de equivocarnos. Es menor o igual. Vamos a colocarle que es mayor o igual a diez mil. Y es menor o igual. Que mil. Siempre con el i. A ver qué sucede. Mire. No me lo muestra. Ya. No me lo mostró. ¿Por qué? Porque una de las dos condiciones no se cumplió. Así de fácil. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, muchachos? Como repito. Este cuadro. Este cuadro. Va a trabajar en función. De las condiciones. Si las dos condiciones se cumplen. Y usted está trabajando con el i. Lo acaba de cambiar al ojo. Estoy colocando lo mismo. Pero solamente que hoy elegí ojo. Le digo aceptar. Mire. Ahí está. Y ahora son cuatro mil ochocientas once. ¿Se acuerdan que el anterior era siete mil? Ahora solamente son cuatro mil. Para que vean que si funciona. Pero ustedes son los que conocen qué parámetros le van a colocar. Ustedes son los que saben qué es lo que andan buscando. Ustedes son los que saben si lo van a trabajar por ahí o no lo van a trabajar por ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ok. Vamos con el once. Bueno, el once no tiene nada. Acá en el once. Vamos a colocar el filtro porque quiero mostrarles algo. Acá en el filtro. Acá en región. Vamos con el filtro de texto. Y le van a elegir que contiene. Van a colocar los filtros. Se van a región. Se van al filtro de texto. Y le escriben. Acá, contiene. Acá dice contiene. ¿Me avisan cuando les haya aparecido la pantalla, por favor? Contiene. ¿Me avisan? ¿Perdón? Contiene, la van a dar. En región. En región. Filtro de texto. Contiene. ¿Todos lo tienen ya? Sí. Sí. Ok. Ahora. Acá contiene. Escríbanle este. Solo este. Escríban. No vayan a presionar enter todavía. Ya. No vayan a presionar enter todavía. ¿Qué es lo que le están diciendo? Mire, yo quiero que de la región me presente todos los que contengan este. ¿Qué creen ustedes que les va a mostrar? Porque acá es, acá es que ustedes sepan que andan buscando. No es que andemos adivinando lo que va a aparecer. Es el resultado que yo espero. ¿Cuál es el resultado que ustedes esperan, muchachos? ¿Cuál es el resultado que ustedes esperan? ¿Qué me va a parecer? Antes que le dé a aceptar, ¿qué me va a parecer? La región este. ¿La región este? ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Dile a aceptar y vean lo que muestra. Dile a aceptar y vean lo que muestra, por favor. Pero no tenemos que ponerla ahí. ¿Mande? No, no, porque el otro dice. No comienza por, no termina por. No, no, nada, nada, solamente uno, solamente uno, que contiene este. No es necesario que llene los dos. Con uno solo, bastizó. ¿Qué mostró? Mostró o este y este. Exacto. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque estamos filtrando la palabra, todas las palabras que tengan este. No, no todas las palabras que tengan este. Las palabras que contiene. Es diferente. Ajá, que contiene. ¿Por qué? ¿Por qué los estoy corrigiendo? Vean acá, vean en región, vean en región, por favor. Yo no lo filtré. Yo solo le he colocado el filtro, pero no lo he filtrado. Si yo hago clic acá. Y elijo este. Aquí sí elegí solamente los que tienen este. Acá no hay oeste. Entonces, ¿puedo elegir oeste? Perdón, ¿puedo elegir oeste? Sí lo puedo elegir ahí. Estamos. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de escribir contiene? Ah, que se ve más bonito. Sí, pero yo no lo entiendo. Poco a poco lo voy a ir entendiendo en la medida en que lo vaya trabajando. Así de fácil es esto, muchachos. Y así tan fácil es de confundirse también. Ahora, otra de las cosas, voy a quitar los filtros. Otra de las cosas que usted debe de saber es que yo puedo ordenar esto. De la A a la Z. ¿Cómo? Acá no dice. Mire, ordenar de la A a la Z y ahí está. Y si la ordeno de la Z a la A, ahí está. Aclaro. Esto ya no lo puedo deshacer. A menos que usted le empiece a dar control Z, control Z y ahí está. Lo dejo. ¿Estamos claros, muchachos? Para eso es que sirve esto. Acá usted tiene de la A a la Z o le da clic acá, de la A a la Z. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Muchachos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos bien. Sí, señorita Raquel. ¿Vamos bien? Señorita Silvia Raquel, ¿vamos bien? Sí, todo bien. Bueno. Traten de hacer este. Acá ahí está lo que vamos a andar buscando. Y acá también me dice este filtro es el que voy a usar. Traten de hacerlo, por favor. Traten de hacerlo. Y me avisen cuando hayan terminado. Dentro del autoconcrito. Usando el autoconcrito de texto. No es que solamente lo que voy a tomar. Uy, a primera letra. Y después lo voy a dar. Porque sí. La primera letra. La E. Del local. E. 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 Gracias. Gracias. ¿Lo terminaron? ¿Lo terminaron? Sí. Ok. Acá. Primero, no voy a trabajar por acá, voy a trabajar con datos. Porque si no, solo van a pensar que es el inicio. Digo acá filtro. Ahí está mi filtro. Me está diciendo, usando la opción de filtro de texto, muestre solamente los productos cuyas marcas, cuya primera letra es WI y que empiecen con la G de Abastos. Bueno, voy a empezar por lo más fácil. Miren. Vamos a elegir Abastos. Es lo más fácil. Aquí está Abastos. Ahora filtro de texto personalizado. que comience por W. Y acá, que también comienza por L. ¿Qué le digo aceptar? Uy, me equivoqué. ¿Por qué? Porque no era L, era G. Vamos a cambiarlo. Y vamos a ver si funciona ahora. Tampoco. Y entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Vamos a cambiarlo por O. Ahí están los treinta y dos de cuatrocientos ocho. ¿Ven? ¿Quedó claro, muchachos? No. No. Ok. Vamos de nuevo. Me están pidiendo que busque los productos de Abastos, porque el local es Abastos, cuya primera letra es W y cuya primera letra sea G de Abastos. Ubico acá. Le digo Abastos. Y acá ya solo tengo Abastos. En Marca. Vengo por acá. Le digo Filtros. Filtro personalizado. Le digo que empiece por W. Y ahora le voy a decir acá que también comience por G. ¿Qué es lo que me dice? Y le digo aceptar. Como a mí me dijeron de que estos dos se deben de cumplir. Por eso estoy probando con el I. Si estos dos se cumplen, me lo va a mostrar, pero no se cumple. Bueno. Cambiemos el I por el O. Y ahí está. Y estamos. ¿Por qué no lo quiere hacer? Solamente ella sabe, porque empieza por G. Pero ahí dice que a mí me dio G. Veintitrés me dio M. ¿Cuándo? Veintitrés me dio M. Veintitrés. Sí. Son treinta y dos. Ahora haga clic acá. Haga clic acá en Marca. Ajá. Ajá. Haga clic en la G y la W. Y le da aceptar. Y la W. Y ahora le da ciento cuarenta y ocho. Ah, perdón. Faltaba. Treinta y dos le vuelve a dar. Sí, pero le doy en local. Seleccionamos abajo. ¿Verdad? Sí. De ahí nos vamos a Marca. En Marca y solo elija la W y la G. Gafa y Witterproof. Y le va a dar más treinta y dos. Ajá. Y nos vamos a filtro. Sí, treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas, muchachos? No hay dudas. No hay preguntas. Ok. Ejercicio seis. Traten de hacer este. Traten de hacer este. Traten de hacer este. Bien. Como ya. No hay dudas. Falta. ¿Quién es que? se atende a hacerlo por favor por favor por favor por favor don Noé señorita Imelda todavía no todavía no 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 Gracias. ¿Cuántos registrores están saliendo? ¿Cuántos registrores están mostrando? A mí solo dos productos me aparecen. A mí doce. Cincuenta. Vaya, son cincuenta. Ya, y los productos, bueno, acá solamente es de ubicarme acá donde dice en cualquiera de estos. Ok, yo me ubico en cualquiera y le digo filtro. Me está diciendo Philip y acá está la marca, Philip. Ya, y ahí está. De cuatrocientos ocho, ya los bajé a ciento veintitrés, pero me están diciendo entre estas fechas, dieciocho y trece. Me vengo para acá, para fecha. Me vengo acá, filtro. Y si se da cuenta, si usted no sabe cuál es esta, acá hay un truco, porque dice entre el dieciocho. Entonces, usemosla. Acá dice entre, mire. Y ahí, ya me perdió. Arriba, 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 arriba. Mire, acá está entre. Sí. Entonces, como yo no sé para qué son estas, para que hay un entre, le doy. Y si se da cuenta, automáticamente me dice, es posterior o igual a, ¿cuánto? Trece. Trece, cero, tres. Eh, dos mil dieciséis. Veinte, dieciséis. Y anterior o igual a. Ah, perdón, acá hay dieciocho. Acá es dieciocho de marzo y aquí es trece de septiembre. Ya. Y le digo aceptar. Acá están los cincuenta registros. Uh-huh. Ya. Ven que es fácil. Sí. Ven que solamente es de empezar a jugar con estos parámetros. ¿Ya? Y así es mucho más fácil que ella me diga qué es lo que voy a usar. Pero yo debo de saber qué ando buscando. El ejercicio siete. Efectivo y esto. Efectivo y estos valores. Traten de hacerlo, por favor. Así es, don Noé. El que sabe se divierte y el que no goza, decía uno de mis profesores de universidad. Efectivo y esto. Efectivo. Listo. 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 hola, ¿funcionó? sí ¿le dio 68? sí ok, vamos a estar listas antes de que se me olvide la señorita Brenda y Amiretas Rivas presente Celia Raquel Orellana presente Imel Dayanet presente Don Isaac presente Don Kelvin recording Don Kelvin creo que está enfermo María Adela Villalta se desconectó se cayó, ¿verdad? sí, porque ahí estaban las dos la señorita María de Carmen Villalta Pineda y Villalta Romero estaban las dos cuando ingresaron Don Melvin Javier de Peña Peña Don Melvin también se me fue se me cayó la señal presente presente ok, señorita Milagro de la Paz Fuente Carranza Don Noé creo que ahí escribió también presente presente eh Sandra Yanet Dorellana presente Sandra Yanet Dorellana Pineda eh perdón eh eh santo perdón Sandra Yanet Dorellana ya me dijo presente eh Santos Arellana Maya de Rivas creo que se le estaba yendo la señal la señorita Maritza Márquez por ahí anda presente la señorita Yancy Yamilete López Centeno Yancy Yamilete López Centeno ok gracias Jennifer Patricia Presa Pineda presente y Giovanni Alexander que por ahí anda también María Vianca presente presente ok vaya el único que me falta sería don Kevin don Kelvin y la señorita Milagro ok ven mi pantalla ven mi pantalla si si ok que es lo que yo necesito acá uno me están pidiendo que ordene ah no perdón este ya lo hicieron el 7 ya lo hicieron vamos con el 8 ordene la base de datos cuando me dicen que ordene la base de datos y que me están pidiendo dos criterios me dicen que la ordene por el local y por las marcas que voy a hacer fácil me ubico acá en donde en cualquier parte de la información me vengo a datos ven esto que dice ordenar ven este que dice ordenar acá voy a hacer clic y mire me elige todo en lo que yo le diga aquí me están pidiendo local mire acá dice local y después me está diciendo las marcas acá dice local valores de celda de la ala celda le digo agregar cuando yo le digo agregar me dice marcas vuelvo a hacer clic acá ordenado por marca de la ala celda que va a hacer bueno mire primero voy a ordenar por local una vez que lo ordene por local me lo ordena por marca y luego aceptar mire acá está abastos alto palermo caballito y mire audiologic dadson a d d g n p p p y mire todavía estoy en abasto y la w entonces si a usted le piden ordenar por dos criterios estos son los criterios local y marca que viene haga clic acá y aquí le aparece ahora como estábamos que ustedes solo se están trabajando por inicio acá está mi orden personalizado y le voy a aparecer eso diferencia que si yo lo hago por acá por el filtro normal acá solo tengo un criterio de mayor a menor en cambio por personalizado puedo tener los criterios que yo quiero dudas preguntas muchachos no hay dudas no hay preguntas repetir ese proceso ok lo vamos a deshacer estoy acá me están pidiendo me están pidiendo que ordene por local y por marca entonces que voy a hacer me ubico acá me vengo a datos y acá está ordenar este es el que yo necesito ¿por qué? porque son dos cosas que me están pidiendo cuando yo hago clic acá primero me dice ¿por qué lo voy a ordenar? mire quiero que me lo ordene por local de la A a la C ok y ahora haga clic aquí en agregar nivel cuando usted hace clic aquí en agregar nivel le aparece otro idéntico y ahora me está pidiendo por marca entonces elijo acá y elijo marca mire en lo que haga clic en aceptar primero me ordena abastos después me ordena la marca y una vez que ha terminado con uno sigue con el otro se da cuenta acá solo aparecía audiologic y en Palermo aparece Aristótipo audiologic también y empieza a ordenarse y así hasta llegar al último que sería unicentro no sé no sé si quedó claro no sé si hay alguna duda disculpe me quedé ahí no no lo entendí me lo puede repetir por favor vamos a hacer otro vamos a hacer otro para que ustedes acá vamos a trabajar en base a este ok lo vamos a ordenar pero ahora lo vamos a trabajar con íconos ok me vengo acá a ordenar y me aparece este ¿por qué? por acá porque si yo le digo de la A a la Z solo me lo ordena de la A a la Z pero acá yo tengo otros criterios ahorita son íconos déjole por acá entonces acá dice mire ícono ¿dónde dice ícono acá estamos ícono de formato condicional perdón don Melvin ícono de formato condicional sí ahora lo primero que yo debo de ordenar es la columna ¿por qué? porque acá dice total es ustedes siempre van a ubicar la columna por la cual la van a ordenar y siempre deben de estar pendiente de esto si el valor de las celdas es el color o si es el formato acá hay formato condicional ya ahora ¿por cuál color? acá me están diciendo que primero los rojos elijo el rojo y aquí está entonces le vuelvo a decir agregar nivel ¿por qué? porque me están diciendo rojo verde amarillo y finalmente los negros le digo aquí agregar nivel le digo otra vez que va a ser por total por íconos pero ahora necesito el verde acá está el verde le digo agregar nivel le digo total le digo ícono y ahora quiero el amarillo ahora si se da cuenta acá me está diciendo que esto va a ser en la parte superior entonces primero me va a colocar el rojo luego el verde y luego el amarillo y por último el negro como el negro es el último color no es necesario que yo coloque acá una regla con estas tres batizora veamos si es verdad ahí está miren rojo verde que solo hay dos y negro igual igual cuando usted desea que sea por local o que sea por marca usted lo puede ordenar cuando usted tiene más de dos criterios para ordenar véngase por acá y si quiere eliminar esto solo elija la que quiere eliminar y acá le dice eliminar y le dice aceptar y ese lo eliminó pero se lo dejó aceptar estamos si se dan cuenta la parte de filtro no solamente es seleccionar como regularmente uno lo hace por acá ya ustedes vieron también que se puede ordenar dudas preguntas inquietudes alguna duda alguna pregunta alguna inquietud muchachos ninguna ok con esto terminamos la parte de filtro mañana creo que van tablas no me acuerdo que es lo que viene mañana pero igual les mando los ejercicios como a las 5 de la tarde para que cuando empiecen la clase ya los tengan de mi parte ha sido todo nos vemos Dios mediante mañana pasen buenas noches muchas gracias noche buenas noches